entonces la idea es que vamos a hacer controladores que en vez de devolvernos una página HTML nos devuelva una respuesta en para no hacerlo tan complicado y repetir mucho código a la vez vamos a extender ya tenemos un controlador público que tiene ciertos elementos básicos para poder trabajarse que implementa una interfase llamada iController lo único que pide el iController es que exista un route entonces por ese valor nosotros vamos a crear uno nuevo ya tenemos un private controller que es para manejar la parte privada adentro pero vamos a crear uno nuevo llamado eeeh json controller para el json controller es prácticamente public public cambiamos en vez de public son controller implemento controller constructor establecemos bien lo mismo lo único es que es eeeh si está loggeado tenemos un private layout como no vamos a ocupar eso lo podemos borrar el toString está bien y el sPostback está bien que elemento adicional vamos a extraer que necesito para poder sacarlo en este caso vamos a en vez de utilizar render vamos a utilizar y vamos a crear una función llamada json esto le decimos protected function json y este va a recibir el arreglo que nosotros vamos a que vamos a imprimir una de las cosas que tenemos que determinar cuando vamos a devolver un objeto json en un controlador es de que yo tengo que cambiar de los encabezados el encabezado tengo que decirle que el mimetype va a ser una aplicación json para demostrarles eso vamos a buscarlo vamos a buscar php header json application para que vean que es lo que me estoy a lo que me estoy mencionando entonces le agregamos el content type header json application lo tenemos que hacer para que devuelva la data y después vamos a hacer un echo de una función llamada json encode esto me va a permitir imprimir en este caso el array asoc que nosotros le estamos mandando eso me lo va a ver como un json lo podemos mandar de forma prettyprint que sería imprimirlo como tal o sea imprimirlo de forma que se mire bonita pero eso es elementos extras que vamos entonces simplemente lo vamos a extraer de esta forma y aquí le decimos que se termina la ejecución con esto yo tengo y hemos extendido nuestra plataforma con un controlador y con esto ahora prácticamente yo puedo crear cualquier otro elemento que me permita definir estos métodos y extraer la información entonces vamos a obtener como en los mantenimientos tenemos el de productos voy a crear uno nuevo llamado productos json voy a ponerle namespace rollers en todos productos y vamos a definir la clase productos json y que extienda el json controller que acabamos de incorporar ok este me va a pedir entonces como tal que implemente el iController entonces a este le vamos a decir un function run como public y aquí es donde nosotros podemos empezar a extraer se acuerdan que en la lista nosotros extraemos los datos middle products vamos a incorporarlo a en este caso algo vacío data para que nos devuelva data lo definimos ahí y en este caso le digo eso a nuestro producto llamado json donde le mando de esta forma pues prácticamente ya tenemos un controller implementado carga de hacer la parte de crear directamente o un html o un objeto json con esto perfectamente venir al host ese productos productos found o un o un no 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 Gracias. 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 Este elemento también. El mime type de este valor. Va a ser. Entonces. Entonces va a ver. ¿Preguntas con esto? Me ha declarado dos veces la entrada de php en color Fue el error No, lo que vienen es con urls para descargar la imagen Igual, de esta forma aquí el producto puede ser urls para descargar Otra pregunta, algo más ¿Preguntas con esto?